¿Cuáles son las ganas de ganar? Si vos estás seguro, tenés que levantarla en el momento. Y así, cinco offside que cobraron en la última jugada, creo que nos perjudicaron. Pero bueno, no es excusa. Ya está, el partido se perdió. No, la verdad es que ya no le encuentro explicación. Porque antes por ahí no teníamos identidad, no sabíamos a qué jugábamos. Ahora que sabemos, estamos ordenados, tenemos situaciones. Por momentos dominamos los partidos, tampoco se nos da. Una pasa por el lado del palo, otra con un gol a mi lado. Y después nos meten un gol así. Ya no sé qué decir, te quedo despertando. Hay que seguir metiéndole que en algún momento se va a cambiar para nosotros.